Capítulo 3. Estrés. Habiendo sido médico y psiquiatra durante más de 50 años, he trabajado en los campos del psicoanálisis, la psicoterapia, los grupos de terapia y las psicodinámicas de las diversas escuelas. Además, he dedicado años a investigar el campo de la nutrición y su relación con la química cerebral, la enfermedad mental y las emociones, lo que dio como resultado el libro de texto Psiquiatría Ortomolecular. Del cual es coautor Linius Pauling, ganador del premio Nobel. También he investigado ampliamente y empleado las modalidades de la medicina alternativa, que encontré beneficiosas. Durante los últimos 35 años he estado investigando la naturaleza de la conciencia misma y la aplicación de ese conocimiento a una comprensión de la espiritualidad. Un aspecto inherente a este campo de la investigación es la relación entre cuerpo, mente y espíritu. Y lo que esto realmente significa. ¿Se trata de algo científico que podamos verificar clínicamente? ¿O se trata más bien de algún tipo de fantasía? Actualmente se hace mucho hincapié en el tema del estrés y su prevención, junto con sus implicaciones para la salud física, emocional y psicológica, y cómo impacta en los mundos de la industria y los negocios. Ahora hay una mayor conciencia del estrés en nuestra cultura y de lo que este desorden implica. Vamos a examinar de cerca las relaciones entre cuerpo y su respuesta al estrés y la mente, y cómo se relaciona con el espíritu. El estrés es el resultado de un punto de vista de lo que tenemos en nuestra mente y de nuestras actitudes y creencias. El estrés emocional se origina fundamentalmente dentro de nosotros y no procede exclusivamente del mundo. No existe tal cosa como el escapar del estrés, porque su fuente está dentro de nosotros y no en el mundo, como habitualmente se cree. Así vamos a invertir el modo en que la mente suele contemplar causa y efecto. Mediante la observación, uno puede ver que la causa no está en el mundo ni en el efecto, está en la mente, sino al revés. El nivel del poder, el nivel de la causa, está en la mente, y esta produce nuestra experiencia de lo que ocurre en el mundo. Nuestro folclor sabe intuitivamente esto cuando dice lo que para un hombre es carne, para otro es veneno. Esta cita contiene el secreto de lo que estamos diciendo. El poder no está en el suceso ni en nada situado ahí afuera. El poder de crear nuestra experiencia de todos los sucesos de la vida reside dentro de cada uno de nosotros. Así, al readueñarnos de nuestro poder, podemos aprender a prevenir el estrés. Existen métodos de eliminar el estrés en lugar de tener que tratarlo a posteriori. Los denominados programas de reducción de estrés que están disponibles actualmente en nuestra sociedad en realidad son métodos de gestionar los efectos del estrés una vez que ya ha ocurrido, como los programas de relajación diseñados para aliviar la tensión corporal. Se podría decir que en estos casos ya es demasiado tarde. Existen modos de hacer que la tensión no surja nunca en el cuerpo, lo que eliminaría la necesidad de buscar métodos para gestionar el estrés basados en el modelo médico. Hace algún tiempo recibí un folleto titulado Estrés y enfermedades del corazón que presentaba todo un programa de creencias. Este artículo promocionaba la idea de que el estrés es algo que está ahí afuera, que en realidad es algo inherente a la vida y que afecta al corazón con todos los significados, símbolos que tiene para nosotros. Los diversos artículos del folleto hablaban de las enfermedades cardíacas y de que las consecuencias del estrés se reflejan en nuestra fisiología y se manifiestan en el cuerpo. Como todas las cosas se experimentan dentro de la conciencia, es esencial volver a examinar la relación entre cuerpo, mente y espíritu. Vamos a comentar cosas que podemos verificar a través de nuestra propia experiencia junto con experiencias clínicas verificables derivadas del punto de vista de los científicos clínicos que solo creen aquello que puede ser repetido clínicamente y verificado mediante la experiencia interna. Una característica del cuerpo es que es insensible, es decir, el cuerpo no es capaz de experimentarse a sí mismo. Esto significa que el brazo por sí mismo no se puede experimentar su propia existencia o braciosidad, ni siquiera puede experimentar qué es y mucho menos dónde está, cómo de grande es o qué está haciendo. ¿Cómo sabemos lo que está ocurriendo en el cuerpo? ¿Cómo sabemos lo que está ocurriendo en el cuerpo? Lo sabemos únicamente por los sentidos. No experimentamos el cuerpo mismo, sino el informe que los sentidos nos remiten sobre el cuerpo. También hemos de indicar que los sentidos no tienen la capacidad de experimentarse a sí mismos. Por ejemplo, el oído, las vibraciones que atraviesan el nervio auditivo y que estimulan la membrana del tímpano no pueden experimentarse a sí mismas como sonido. ¿Dónde tiene lugar la experiencia del cuerpo? Se registra en el cerebro, pero la conciencia ocurre en algo mayor que el cerebro mismo, en lo que llamamos la mente. Gracias al campo energético de la mente, experimentamos el cerebro y el cuerpo. La mente misma, muy curiosamente, también carece de la capacidad de experimentarse a sí misma. Este es un pensamiento asombroso hasta que lo examinamos más de cerca. Vemos que un pensamiento en y por sí mismo no tiene la capacidad de experimentar su pensamientidad, cualidad de pensamiento, un recuerdo y por sí mismo no tiene la capacidad de experimentar su recuerdosidad, entre paréntesis, cualidad de recuerdo. Asimismo, una fantasía sobre el futuro tampoco tiene esa capacidad. La imaginación, las emociones, todo lo que ocurre en la mente solo es experimentado a causa de ese campo energético mayor que llamamos conciencia. Es un campo energético que es más difuso, informe y capaz de experimentar el cambio así como cualquier fenómeno. Únicamente debido a la conciencia somos capaces de saber lo que está ocurriendo en la mente y gracias a la mente somos conscientes de lo que está ocurriendo en las sensaciones. Debido a las sensaciones somos conscientes de lo que está ocurriendo en el cuerpo. Sin embargo, curiosamente ni siquiera la conciencia misma puede informar de lo que está ocurriendo dentro de ella, excepto por un campo mayor que es el infinito y sin dimensión llamado el conocimiento experiencial de la conciencia subjetiva. Debido a esta cualidad de la conciencia subjetiva que acompaña la existencia y al ser somos capaces de ser conscientes. A partir de esa conciencia subjetiva viene el conocimiento de lo que ocurre dentro de la conciencia. La conciencia informa de lo que está ocurriendo dentro de la mente y la mente informa de lo que ocurre con las sensaciones corporales. Así podemos ver que lo que somos en su sentido más elevado y mayor hace referencia a la capacidad de la conciencia subjetiva. Toda experiencia está siendo experimentada únicamente dentro de la conciencia misma. Por lo tanto, abordar directamente la fuente y el lugar de experimentación nos conducirá a tener la capacidad de eliminar las fuentes del estrés. Como se describe en el capítulo 1, el mapa de la conciencia es un modelo numérico basado en los campos energéticos y en los niveles de conciencia. Los campos energéticos calibran en función de su poder relativo y están etiquetados de acuerdo con la experiencia común del ser humano. por tanto, son muy fáciles de entender. Por ejemplo, en la parte más baja del cuadro está la culpa que es en su forma un auto-odio. Es una emoción negativa y destructiva. Desde la posición de la culpa el mundo se ve como un lugar de sufrimiento. Los estados inferiores están cerca de la muerte que calibra en cero. Si citamos la muerte en cero, alcanzar una conciencia suficientemente elevada para iluminarse calibra por encima de todo. La culpa, la apatía, la pena, el temor, el deseo, la ira y el orgullo tienen campos de energía negativos que producen efectos adversos o destructivos y por lo tanto su número de calibración es baja. La calibración de los campos de energía puede ser replicada usando técnicas muy comunes como las simples pruebas musculares que verifican las energías relativas y las direcciones de los campos. Estos campos calibran más bajo cuando uno tiene en mente un pensamiento iracundo, un pensamiento sobre algo que uno lamenta o con lo que se siente triste o un pensamiento sobre algo que uno teme. Cuando se aplica la prueba al brazo de la persona que está teniendo uno de los pensamientos se debilita instantáneamente. Los hemisferios cerebrales se desincronizan, el sistema energético de los meridianos de acupuntura se desalinea y la persona pierde instantáneamente poder y energía. en el nivel del coraje en el que se dice la verdad el campo de energía asciende hacia lo positivo hacia lo que sustenta y refuerza la vida en la energía de la vitalidad y está alineada con la integridad y la honestidad. Cuanto más ascendemos en nuestros campos energéticos más saludables son nuestros cuerpos hasta que finalmente la vivacidad y el exquisito placer corporal producen alegría. El campo energético del amor incondicional y la curación el cuerpo comienza a curarse de sus propias enfermedades dependiendo de las tendencias inherentes así como de las limitaciones así como por ejemplo el karma individual y colectivo. Con relación al estrés es esencial examinar las condiciones preexistentes dentro de la conciencia de la persona que le han preparado para experimentar la vida de manera estresante. Es evidente que una persona que se ha identificado con las actitudes de un campo de experiencia marcado por la energía inferior experimenta un mundo que percibe como negativo. La persona que se identifica con el campo energético inferior de la desesperanza y la desesperación experimenta al mundo como desesperado y todas las experiencias de vida van a estar coloreadas por esta expectativa. En el nivel de la pena las personas están llenas de lamentos se preocupan por las pérdidas del pasado y consideran que este es un mundo triste. Si Dios existiera sería un Dios que no nos ama a quien no importamos que nos ignora. en el campo energético del temor aparece la energía suprimida que hemos denominado miedo a lo largo de nuestra vida. Sentimos preocupación ansiedad y preocupación constante por el futuro. El mundo parece un lugar atemorizante y a este nivel la persona experimenta todas las cosas en forma de temor. Dios de tal mundo sería terrible. la persona que siempre está deseosa y queriendo algo experimenta que este es un mundo frustrante. La persona enfadada tiene al conflicto y a la guerra. La persona orgullosa es vulnerable a los desafíos que percibe y por lo tanto toma una postura defensiva. Comentaremos el mapa de la conciencia con más detalle a fin de aprender cómo nos disponemos automáticamente para el estrés. Al escuchar la frase lo que es carne para un hombre es veneno para otro hombre uno empieza a sospechar que la predisposición al estrés viene de nuestros propios valores internos de los sistemas de creencias y de nuestras posiciones ante la vida. Estos valores creencias y posiciones surgen de los programas que mantenemos operativos dentro de nuestra conciencia uno empieza a buscar la fuente de estrés no en el mundo sino en lo que tenemos en nuestra conciencia que asigna estrés a la experiencia de un suceso dado. A continuación se dan algunos ejemplos al alcance de todos nosotros que muestran que algunas actitudes vitales y formas de ser nos predisponen al estrés. Por ejemplo había una señora mayor que solía visitar a su hija casada que vivía en medio de 100 acres de bosques en el campo a 50 kilómetros de la ciudad de Nueva York. Allí solo había quietud de hecho lo único que se podía oír era el susurro de las hojas y los gorjeos de los pájaros. La mujer mayor había vivido toda su vida en la ciudad de Nueva York en la parte inferior de Eastside detestaba hacer una visita campestre y cuando lo hacía se quedaba el mínimo tiempo posible. Todo lo que podía soportar eran dos o tres días la paz y el silencio la volvían loca y no podía esperar a retornar a la ciudad donde suspiraba aliviada su apartamento daba la calle y con la ventana abierta podía hablar con cualquiera oír el ajetreo de la ciudad y sentirse segura todo ello en medio de Eastside su patria a pesar del ruido y los asaltos estaba muy cómoda en una situación que otra persona podría haber considerado estresante mucha gente consideraría que será una parte peligrosa de la ciudad lo que ella experimentaba como seguridad estar allí en medio de la multitud con el barullo de los cubos de basura y los camiones de basura a las 5 de la mañana a ella le daba seguridad en cambio la paz y el silencio en medio de 100 acres de bosque le resultaban estresantes podemos examinar un ejemplo parecido en la isla del diablo una colonia francesa destinada a ser una penitenciaría después de muchas protestas sociales el gobierno francés cerró buena parte de la prisión y permitió a los prisioneros andar libremente por la isla abrieron las jaulas de tortura y les permitieron desplazarse y pasear libremente por la isla que hicieron los prisioneros para sorpresa de las autoridades por la noche volvían a dormir a sus jaulas se sentían atemorizados solitarios e inseguros aunque disponían de la libertad que tanto habían pedido y por la que habían muerto durante aquel tiempo la sensación de seguridad venía de volver a las jaulas para la mayoría de la gente la celda de una cárcel supondría una amenaza máxima no se pueden imaginar un horror mayor sin embargo que han hecho otras personas en la celda de una prisión han escrito novelas que han ganado premios y obras literarias asombrosas las cosas escritas en las celdas de las cárceles y en las prisiones han cambiado el curso de la historia humana para mejor o para peor adolf hitler escribió main camp en prisión otro ejemplo interesante que contrasta que que contrasta con el de la isla del diablo es que nos ofrece la película horizontes perdidos si recuerdas esa película de ronald coleman y los demás pesajeros de un avión hacen un aterrizaje de emergencia en los himalayas atraviesan un paso y llegan a sangrila un lugar que representa un estado casi celestial su campo energético es muy elevado es un lugar de amor incondicional y paz interminable aunque el personaje representado por coleman estaba preparado para la experiencia de la que se beneficia enormemente expandiendo su conciencia los otros pasajeros reaccionaron de manera diferente era interesante observar a seis personas distintas tener seis reacciones diferentes un par de ellas no están completamente preparadas para la experiencia y reaccionan a ella con estrés porque les resulta nueva y extraña otras sienten estrés durante un tiempo pero después se adaptan y aceptan el estado celestial en sus vidas en cambio otras siguen sintiéndose muy alteradas por él la persona que hace el papel del hermano ronald coleman en la película se siente agitada y casi paranoide quiere volver al mundo real todas estas personas exhiben una reacción no al lugar en el que están sino a sus posiciones individuales su experiencia no tiene tanto que ver con el entorno como su propio nivel de conciencia en una ocasión me iba a ir a Ecuador y en aquel tiempo solo partían dos aviones a la semana que salían de Quito llegué para el vuelo del jueves después de haber hecho la reserva con muchos meses de antelación pero cuando fui a registrarme lo primero que me dijeron fue que mi nombre no estaba en la lista después me notificaron que aquella semana el avión no salía el jueves sino el sábado por algún motivo todo aquello parecía divertido incluso ilirante al estar en la escultura del Ecuador a una altitud de más de 3000 metros el hecho de que el avión fuera a salir hasta dos días después no se consideraba importante nadie se molestó por ello y curiosamente el reloj del aeropuerto que colgaba del medio techo había dejado de funcionar varios años antes y nadie se había molestado en repararlo la actitud de aceptación no producía frustración de modo que no se generó estrés había una actitud social de fluidez y facilidad en la que ser precisos en el mundo material no se consideraba importante los valores humanos tenían más importancia en este caso debido a los valores humanos la conveniencia de la tripulación era más importante que el día de la salida ya nadie le parecía importante la situación de las expectativas y las actitudes culturales de Quito no se experimentaban como tensas si esto hubiera ocurrido en otro marco social como por ejemplo el aeropuerto de la guardia en Nueva York posponer el vuelo del jueves al sábado se habría experimentado como estresante de hecho cuando el sábado llegué para salir a las 11.45 según estaba programado se produjo un retraso el nuestro era el único avión en la pista y simplemente estaba allí parado de repente era mediodía la hora en la que todo el mundo echa la siesta de modo que el avión del jueves no salió hasta el sábado y tampoco salió a las 11.45 sino a las 3.00 pm el avión se quedó en la pista mientras todo el mundo echaba la siesta cuando ésta se acabó todo el mundo tomó sus pertenencias tomó el avión y partimos nadie se sintió molesto todo el mundo estaba totalmente relajado y tranquilo de modo que realmente es posible sentirse en paz con un retraso de dos días en el vuelo programado la clave para comprender el estrés está dentro de estas experiencias porque cuando hablamos de estrés en realidad estamos hablando de la experiencia de lo que nos resulta estresante dentro de nuestra propia conciencia considerar el cuerpo como parte de nuestra respuesta al estrés significa que el cuerpo solo responde a lo que está en nuestra mente si cambiamos lo que tenemos en la mente nuestras experiencias nuestra manera de ser podemos impedir que se genere estrés no tuvimos que entrar en un programa de relajación para gestionar el estrés porque el avión volará dos días más tarde no tuvimos que participar en un programa de ejercicios para proteger nuestros corazones del estrés no había ningún estrés en consecuencia la verdadera aproximación al estrés es empezar a prevenirlo excluirlo comprendiendo como de donde surge nuestra primera comprensión es que la fuente de lo que experimentamos como estrés está dentro de nosotros el estrés no existe allá afuera en el mundo no existen los horarios de los aviones ni las celdas de las presiones solo existe dentro de nuestra propia conciencia a medida que examinamos más de cerca el mapa de los campos de conciencia nuestro conocimiento del tema avanzará con rapidez porque es fácil entender es algo que ya sabemos simplemente tenemos que traerlo a la conciencia el nivel de conciencia de más alto la belleza y la perfección de todas las cosas como parte de la unidad de la vida nos sentimos en un amor incondicional podemos ver por ejemplo que las personas están en un nivel de culpa experimentan emociones de culpa y de auto odio experimentan la vida como destructiva y ven un mundo de sufrimiento la persona que se mantiene en una posición de apatía frente a la vida experimenta desesperanza ve la vida y el mundo sin esperanza esta desesperanza produce una pérdida de energía el dios de un mundo así está muerto si se vierte suficiente energía sobre una persona apática podrá pasar a la pena un estado en el que ya puede expresar una emoción este estado tiene cierto propósito biológico la expresión de la pena como el llanto en un niño genera emoción los que están en este campo energético miran al pasado y contemplan sus vidas llenas de lamentos y pérdidas están desanimados y experimentan que este es un mundo triste porque sienten que dios les está ignorando en cambio la persona que está en el campo de energía del temor mira la vida con intensa preocupación y ansiedad experimenta la vida como atemorizante el lamento surge de aferrarse al pasado y el miedo es la consecuencia de vivir en el futuro ¿qué es la vida? nuestra vida incluye una visión del mundo de nosotros mismos y de los demás así como de nuestras expectativas con respecto a la divinidad ¿qué es la vida en y por sí misma? es algo que surge con cada suceso entonces vemos que estos campos de energía en realidad son como ventanas u ojos de buey son maneras de ver el mundo son el color de las gafas que llevamos puestas si llevamos puestas unas gafas grises porque estamos apenados todo nos parece triste la persona que va caminando por la calle y está dominada por la energía por esta energía ve todo lo que le rodea una calle sin esperanza contempla al ser humano y su condición o abre el periódico ver esa esperanza la condición la condición humana es desesperada mientras camina por la calle y mira a la gente mayor o a los niños y ve lo desesperado de su estado van a tener que crecer en un mundo sin remedio la persona triste camina por la calle y experimenta literalmente la percepción de tristeza cuando abre el periódico ve todas las cosas del mundo por las que sentirse triste y el desconsuelo de la condición humana ve la basura por la calle contempla a la gente mayor y piensa lo penoso que es envejecer se siente mal por los niños y piensa en lo triste que es el mundo en el que van a tener que crecer van a conocer el dolor de la vida siente tanto dolor que ahora se expresa como pena que tristeza ver a estos niños los que están en el campo de energía del temor ven y experimentan y crean en su mundo las condiciones para que se manifieste aquello que les da miedo leen el periódico ven lo atemorizante que es este mundo matanzas asesinatos asaltos guerras y bombardeos van caminando por la calle y todo les atemoriza ven la posibilidad de sufrir accidentes y la gente doblándose el tobillo al bajar la acera creen que debería haber señales de aviso por doquier la gente que considera que este mundo es atemorizante pone candados en todo ponen el seguro y la alarma de su coche dentro de un garage con doble cierre dentro de su casa también doblemente cerrada y situada en una zona donde nunca han robado el temor surge desde dentro y proyectan una apariencia atemorizante afuera tenemos estas gafas de color atemorizante todo nos da miedo y cuando buscamos a Dios vemos a un Dios temible el Dios de un mundo pavoroso ha de ser temido la persona puede progresar hacia un campo energético superior en el que desea esto y quiere aquello y este progreso se produce por medio de la educación social la gente situada en la base del mapa y alineada con la desesperanza como los habitantes de los países del tercer mundo o algunos segmentos de los grupos socioeconómicos más bajos de nuestra sociedad empezaron a ver lo que otros grupos tenían cuando proliferaron las televisoras esto generó un deseo sentido dentro del campo emocional como querer y anhelar que se expresa plenamente en las adicciones el proceso que ocurre en la conciencia es el de sentirse atrapado cuando alguien quiere o empieza a desear algo experimente ese mundo como frustrante el estrés que experimenta es el de una frustración interminable ese deseo constante puede hacer que la persona no se sienta nunca satisfecha y que consiga lo que consiga siempre querrá algo más si no experimenta la satisfacción de su deseo eso genera más deseos y acaba produciendo un interminable deseo de controlar la persona considera que este es un mundo muy frustrante y mientras camina por la calle va viendo todas las cosas que desea los coches accesorios las direcciones cuando abre el periódico ve más cosas que desea quiere cambiar el mundo quiere conseguir esa adicción interminable a conseguir genera un estrés constante que surge dentro del yo el problema es el deseo interminable de algo cuando la persona impulsada por la frustración asciende del nivel de la ira y empieza a experimentar un mundo iracundo está llena de resentimiento y hierve de odio culpa y agravios en una persona así la energía suprimida de la ira está preparada para desbordarse en cuanto tenga ocasión ve el mundo como un lugar competitivo cuando esta persona abre el periódico debido a las gafas iracundas que lleva puestas reacciona visceralmente con rabia indignación e ira en los sucesos que se relatan si este sujeto va caminando por la calle ve muchas cosas por las que sentirse enfadado el estado de las señales de la calle en general incluyendo los periódicos esparcidos por doquier contemplar a los niños y a los ancianos hace que considere su situación y eso le enfada viven en el mundo injusto indignante y competitivo si esta persona es dueña de un negocio de coches usados y alguien abre otro negocio igual en la misma calle lo consideran su competencia piensan que ahora le irá peor como estas personas viven en un mundo de ganar y perder sus estómagos siempre están tensos no han alcanzado un nivel superior de armonía y cooperación por tanto no se dan cuenta de que cuantos más coches usados se vendan en la misma calle mejor irá al negocio para todos para una persona situada en el nivel de la ira el mundo se convierte en un lugar amenazante el dios de este tipo del universo sería un dios de la guerra debido a su enfado estas personas con un chip en los hombros se convierten en guerreros preparados para el combate su ira siempre está a punto de estallar el mundo resulta muy estresante debido a la ira reprimida si alguien coloca en el parachoques de su coche en el aparcamiento surge el enfado las maldiciones y la amenaza de una demanda legal les preocupa vengarse y tomarse la revancha de sus enemigos si una persona asciende al nivel del orgullo tiene más energía disponible junto con las emociones negativas y destructivas que lo acompañan aunque a menudo se piensa en el orgullo como una energía constructiva en realidad es intrínsecamente destructiva porque el orgullo es negación su expresión es la arrogancia y el desprecio porque el proceso que ocurre en la conciencia es un proceso de inflación así las personas orgullosas están muy polarizadas y tienden a defender sus posiciones volviéndose como los iracundos su posición es correcta viven en un mundo de ganar o perder de correcto o equivocado por lo tanto dentro de estas personas siempre hay estrés porque ven las relaciones las interacciones y las transacciones en términos de ganar o perder lo que cual guarda relación con el estatus percibido y con la propiedad cuando leen el periódico consideran cuál es el estatus de todo lo que hay ahí aparece junto con el estatus de las personas que se describen van caminando por la calle y se fijan fundamentalmente en los símbolos de estatus las etiquetas de la ropa y las direcciones en este nivel todos los aspectos de la vida tienen que ver con el rango social a estas personas les interesan quiénes son los demás de este punto de vista es evidente que todas estas posiciones son vulnerables y características de la mentalidad de víctima porque todas las posiciones situadas por debajo del nivel de la verdad proyectan la fuente de la felicidad fuera de uno mismo mantener esas posiciones implica dar el propio poder a algo externo por tanto las fuentes del significado de la felicidad y del valor son ajenas a uno mismo está en algún lugar ahí afuera esas posiciones proceden de la carencia si lo que quiero está ahí afuera es algo que tengo que conseguir si es algo que tengo que conseguir significa que carezco de ello o que algo podría interponerse en mi camino e impedirme conseguirlo vivir en un mundo así es soportar peligros y amenazas constantes porque algo externo a uno mismo puede bloquear la consecución de algo o llevárselo es el mundo del victimismo porque la persona ha dado poder a algo externo al mundo se suele decir que las fuentes de la felicidad y del estrés están allá afuera y así la esperanza de liberarse del estrés consiste en cambiar el mundo el estrés no está en el mundo más bien se trata de una experiencia interna dentro de la propia conciencia en realidad no hay manera de cambiar el mundo para aliviar el estrés entonces ¿qué se puede hacer? podemos empezar a adueñarnos de la verdad con respecto a esta situación y tener el coraje de afrontar los hechos en cuanto hacemos esto cambiamos del campo de energía cuando llegamos a la posición de neutralidad entramos en un espacio más positivo ahora estamos dispuestos a afrontar la situación a gestionarla y salir adelante lo que nos permite recuperar nuestro poder y vivir más cerca de la verdad la persona situada en el nivel de coraje ve un mundo de desafíos crecimiento y oportunidades se trata de un mundo excitante y divertido un lugar donde uno está contento de estar vivo esta persona abre el periódico y ve las tremendas oportunidades que la humanidad tiene de avanzar y de resolver problemas tiene en mente todo tipo de técnicas para resolver problemas que desea probar entonces el mundo se vuelve interesante un lugar de crecimiento y oportunidades en el que uno se empieza a preguntar ¿dónde puedo encajar? ¿dónde puedo empezar expresarse y desarrollar alguna de estas oportunidades? el tipo de Dios que experimenta en un mundo de oportunidades es un Dios de mentalidad abierta ahora la mentalidad abierta empieza a cambiar lo que resulta estresante en el nivel del orgullo que puede convertirse en un objeto de curiosidad y en una oportunidad de crecimiento cuando accedemos al siguiente nivel llamado neutral el campo de energía es más baja ahora este poder se está utilizando en una dirección constructiva es como si en los niveles inferiores la antena se sintonizara en primer lugar hacia lo negativo después empieza a moverse hacia la posición neutral y finalmente sigue la orientación positiva ese nivel la persona empieza a experimentar la vida en una dirección positiva porque ella es la experimentadora la experiencia no está allá afuera está dentro de su conciencia si uno está dispuesto a soltar muchas de sus posiciones ya no tiene que estar a la defensiva que es el resultado del orgullo de la importancia y de la necesidad de tener razón las posiciones del ateo del intolerante y del fanático conducen al conflicto están basadas en la creencia orgullosa de que mi posición es la correcta por lo tanto la tuya es equivocada cuando se está dispuesto a renunciar a eso la persona se queda con cierta medida desapegada las personas empiezan a trascender su vulnerabilidad al mundo y el proceso que ocurre en la conciencia las libera el mundo empieza a tener un buen aspecto y el dios de un mundo así es un dios de libertad como se expresa este estar bien la persona de este nivel cuando va a una entrevista de trabajo piensa si consigo este trabajo será genial y si no lo consigo también está bien porque hay otras oportunidades laborales que me encantará explorar así la persona no se queda atascada porque no basa su supervivencia en nada en particular a medida que entramos en el nivel de la buena disposición añadimos intención al proceso de la conciencia significa que decir si una unificación un alineamiento y un acuerdo con la vida esta persona empieza a ver el mundo como un lugar amistoso cuando la persona de este nivel va caminando por la calle el dios de este mundo aparece como promisorio y esperanzador ahora la experiencia de abrir el periódico nos lleva a ver pruebas de la cooperación humana y el esfuerzo de resolver los problemas vemos lo que otros perciben como destructivo como el proceso de equilibrio de las fuerzas o como un proceso de resolución cuando esa persona camina por la calle empieza más amable y considera que las personas son amistosas su percepción ha cambiado ahora se da cuenta de que la gente mayor que ya no tiene que ganarse la vida está más abierta a la amistad ahora puede aproximarse a la mayoría de las personas mayores e iniciar una conversación los que están en el nivel de la buena disposición ya no contemplan a los demás con desconfianza paranoide ni los miden para ver dónde están situados en el mundo regido por el orgullo empiezan a ver a los extraños y a la gente mayor como personas amables también ven lo amistosos que son los niños y descubren que resulta fácil iniciar una relación con ellos a medida que ascendemos al nivel de la aceptación empezamos a aceptar que nosotros somos la fuente de nuestra propia experiencia de vida la persona que ha alcanzado este nivel de conciencia recupera su poder sobre su propia vida se da cuenta de que donde quiera que se ponga conseguirá salir adelante si le pusieran en una isla desierta un año después habría construido una casa de árboles y estaría tallando troncos y cocos si le encarcelaran escribiría una novela o quizá incluso cruzaría las piernas y entraría en meditación otros a menudo eligen estudiar derecho en la cárcel y acaban siendo abogados el poder de crear nuestra experiencia de vida está dentro de nosotros estas palabras han reclamado su propio poder consecuentemente el dios de este tipo de este mundo y universo de experiencia ahora se percibe como un promisorio esperanzador y misterioso y misericordioso ya no es un dios que ha de ser temido ahora esas personas se sienten adecuadas y confiadas las empresas quieren contar con este tipo de personas para salir a buscar grandes contratos una persona así es así como una persona así es capaz de aceptar los altibajos de las realidades de la vida así como sus propias limitaciones una persona dominada por el orgullo es incapaz de aceptar sus limitaciones cuando una empresa dice nos gustaría que fueras a Venezuela a cerrar un trato la persona situada en el nivel de la aceptación se siente adecuada y confiada y puede decir sabes en realidad a mi no me me va muy bien con esa compañía no me llevo bien con ese hombre en particular me iría mucho mejor en el doble porque no envías allí a Venezuela existe una predisposición a aceptar cómo funciona el mundo y evitar entrar en indignación incluso en la agencia tributaria tiene tiene su propia manera de estar en el mundo uno evita el juicio de correcto o equivocado y simplemente acepta que las cosas son como son en este mundo la aceptación es diferente a la pasividad el comienzo de la transformación de la conciencia consiste en tomar conciencia de que nosotros somos la fuente de nuestras experiencias y por lo tanto el mundo empieza a tener un aspecto más positivo armonioso esperanzado y benigno este empoderamiento lleva a la persona al campo de la energía siguiente que es el amor no se trata de sentimentalismo emocional que emana del apego ni de lo de hollywood describe como amor el emocionalismo que surge de la apropiación positiva de esta persona el control mutuo y la lucha de poder que se produce no son los elementos del amor como en las palabras de la canción que dicen si me dejan me mataré estas son las consecuencias del apego más que del amor real el amor incondicional es un modo de ser que nutre sustenta y por su propia naturaleza tiende al perdón es el comienzo de la revelación de algunas de las verdades de la vida porque adentro del cerebro se produce una liberación de endorfinas las endorfinas permiten que se produzca cierto estado interno un modo de ser con uno mismo y con el propio cuerpo en el mundo en consecuencia ahora el mundo parece ser amable y esta persona va caminando por la calle sintiéndose apacible puede ver el amor que se despliega por debajo de las aparentes trivialidades de la vida y que mantiene la humanidad unida la persona está entrando en un campo de energía superior considerar que la vida es armoniosa y amorosa reduce el estrés haciendo que la persona sea menos vulnerable porque está alineada con el perdón la intención que uno elige en este campo es la amorosidad se experimenta siendo amoroso hacia todas las cosas en todo momento mostrándose amoroso con la humanidad y cuidando bien de uno mismo hay una diferencia en cómo la persona de este nivel se ve a sí misma y la dureza del perfeccionista que siempre está en un nivel de estrés frente a la naturaleza humana la persona que no perdona que tienden a juzgar y condenar acarrean sentimientos de auto odio y culpa el simple hecho de inspirar y respirar ya le causa estrés si se levanta tarde se desata por levantarse tarde el estrés surge del perfeccionalismo de la inflexibilidad y de la tendencia a la autocondenación se genera internamente la persona de mentalidad abierta que empieza a ser más amable consigo misma también empieza a aceptar su propia humanidad el perdón favorece la actitud mental de estar preparado para permitir la humanidad de otros lo que también deja sitio para la nuestra con la progresión del trabajo espiritual interno uno asciende al campo energético aún más elevado de la alegría lo que nos aproxima a tomar conciencia de que en realidad uno es el experimentador no la experiencia entonces uno ya no está a expensas del mundo sino que se da cuenta de que el mismo determina cómo el mundo es experimentado a partir de la serenidad interna surge la compasión por la totalidad de la vida aumenta la conciencia de su increíble belleza y perfección junto con la experimentación de su unicidad y unidad la persona evolucionada abre el periódico y ve y experimenta la totalidad del amor del ser humano a pesar de las limitaciones de la humanidad lo que hace que todos los artículos aparezcan en el periódico en la expresión del movimiento progresivo y de la evolución de la conciencia humana cuando una persona evoluciona va caminando por la calle sólo experimenta su increíble belleza la belleza de la vida en todas sus magníficas expresiones entonces uno puede ver una rosa en medio de su perfecto despliegue la persona menos evolucionada podría mirar la rosa a medio desplegarse y decir yo no quiero eso esa es una rosa imperfecta la persona evolucionada ve la perfección en la evolución de la vida misma y ve la rosa a medio desplegarse del mismo modo entonces se proyecta hacia adelante en el tiempo y ve el despliegue la increíble belleza y su precisión y toma conciencia de la sacralidad interna de toda vida a medida que hablamos de estos campos energéticos como niveles de conciencia resulta evidente que ellos determinan cómo experimentamos la vida ellos determinan el tipo de dios que pensamos que existe en el universo así como todos los tipos de emociones que expresamos toda expresión es un proceso que se está produciendo dentro de la conciencia misma ahora está claro que no hay nada ahí afuera que tenga el poder de generar estrés y que nosotros mismos somos los creadores del estrés a través de nuestros posicionamientos y actitudes se hace evidente que la persona fluida de mentalidad abierta no experimenta un estrés severo cuando alguien toca su parachoques en el aparcamiento lo que ocurre como tú mismo puedes haber experimentado depende de si estás de buen humor lo que resulta estresante en un estado de ánimo no lo es en otro a menudo la persona a la que acaban de hundir el parachoques del coche se siente muy molesta la otra persona que es más pacífica se preocupa por ella y le dice sabes no te preocupes por eso solo es un parachoques ambos tenemos seguro no importa en realidad la única molestia será que tendrás que llevar el coche al mecánico para repararlo pero no es gran cosa la persona evolucionada desea calmar la inquietud que ha surgido en el campo de conciencia no son los sucesos externos los que hacen que uno sienta autocompasión o enfado con respecto a un modo injusto donde la gente te estropea el parachoques el deseo de darle un peñetazo al tipo surge de la acumulación de enfado dentro de uno la persona desapegada gestionará el suceso sin apenas emoción la preocupación por los deseos del otro y el deseo de sustentar la vida aliviando la ansiedad y el temor por otros surgen de aquello en lo que uno se ha convertido no es algo que existe en el mundo por lo tanto el parachoques estropeado no tiene poder sobre nuestra vida las emociones no tienen más causa que contemplar este tipo de hecho da mucho resultado en el empoderamiento la autonomía y la liberación de la ilusión para sentirse víctima la paz surge automáticamente cuando estamos dispuestos a renunciar a ciertas posiciones como la de juzgar a los demás y considerar que están equivocados la buena disposición surge de una posición de comprensión y perdón en realidad la tendencia a juzgar no se resuelve nada solo incrementa el problema considerar que los demás están equivocados da como resultado un mundo en el que todos pierden este es el mundo en el que nosotros perdemos y la compañía también resulta estresante a causa del contexto impuesto la manera misma en la que está establecido es estresante porque aunque ganamos vivimos la ansiedad de una posible pérdida de modo que incluso ganando en realidad no ganamos por ejemplo sabemos que la gente que dice que quiere tener mucho dinero que les ocurre cuando lo ganan de repente se han hecho algunas investigaciones interesantes sobre las personas que han ganado millones de euros en las grandes loterías en estos estudios de seguimiento de los ganadores de la lotería se descubrió que en el plazo de cinco años el nivel de felicidad de la gente del grupo era deplorable las tasas de suicidio divorcio enfermedad y adicción a las drogas aumentaron espectacularmente entre las personas que habían conseguido claramente lo que querían jugaban a lotería para ganar juego de ganar perder ganar en sí mismo significa derrotar a otros que pierden derrotar a otros produce culpabilidad como consecuencia uno no puede sentirse feliz ganando porque él gana y otros son derrotados lo que produce culpa la competición genera miedos inconscientes por ejemplo miedo al oponente existe el temor de que se produce una adquisición repentina de dinero nuestros amigos tratarán de conseguir lo de nosotros este puede producir reacciones que nos llevan a tener una actitud deprimida y paranoide en el nivel más bajo de conciencia todo el mundo pierde porque se trata de un mundo sombrío y sin esperanza el estrés surge automáticamente de la posición de ganar perder quienes piensan en términos de ganar perder en adoptar posiciones en las que todo el mundo sale ganando se encuentran en puestos de gran éxito y poder en el mundo porque han establecido dentro de sus propias mentes una manera de ser y de interactuar con los demás que es mutuamente beneficiosa que todo tipo de estrés experimenta la persona que establece un contexto en el que todos ganan esta persona sale ganando si un amigo viene a su casa y también si no lo hace si el amigo le visita uno tiene en mente cuánto va a disfrutar de su amistad y presencia al mismo tiempo uno sabe que si su amigo no puede venir esto también está bien el resultado es que la otra persona también sale ganando en ambos casos si viene a cenar nos sentimos encantados con su presencia si no viene a cenar le hemos concedido el tiempo libre para hacer algo que sabemos que realzará su vida mantener todas nuestras expectativas de negocio enmarcadas en situaciones en las que todos ganan lleva al éxito que experimentamos como una mejora de nuestra vida cuanto mejor le va a la empresa mejor le va a los empleados cuanto más hace una empresa más da al mundo cuanto mejor es el producto que está en el mercado tanto más el mercado favorece la compañía y cuanto mejor le va a la empresa más sustentable a la economía cuanto más apoyados se sienten los empleados más apoyan a sus familias cuanto más apoya la empresa las familias más apoyan a esta empresa la manera de tener éxito es hacer que nuestro jefe tenga éxito en lugar de entrar en competición con él lo que significa que alguien saldrá perdiendo hacer que nuestro jefe tenga éxito le permite ascender lo que crea espacio para que nosotros también podamos ascender cuando adoptamos una posición competitiva con la intención de derrotar al jefe surge la ansiedad inconsciente la tensión y el temor a las represalias estar expuestos a renunciar a la posición de enfrentamiento y volverse más cooperativo reduce la experiencia de estrés la persona flexible que ha llegado al nivel de la aceptación es capaz de aceptar la naturaleza humana y al mundo como son y está preparada para cualquier alternativa que surja ante la perspectiva de recibir una visita de la agencia tributaria mucha gente tiene miedo asumen una posición de enfrentamiento que producirá todo tipo de tensiones como hemos dicho anteriormente el estrés no existe en el mundo externo solo en nuestra actitud con respecto a él un año el ordenador me seleccionó para una inspección bueno pensé aquí tengo una oportunidad de averiguar cómo de bien me ha ido adopté una actitud más bien feliz pensé aquí tengo la oportunidad de averiguar si estoy haciendo las cosas correctamente y si no es así veré lo que puedo hacer al respecto pasé un par de semanas preparándome para la inspección compré cuadernos elegantes inserté las hojas del celuloide algunas páginas específicas que el contable me había dicho que le interesarían a la agencia y lo etiqueté todo cuando llegó la gente tenía preparado el café y le traté como un invitado de honor lo escolté hasta la biblioteca le ofrecí el mejor escritorio el mejor café en la mejor taza y platillo no para adorarle la píldora sino por respeto a su cargo porque me di cuenta de que ser inspector de hacienda debe ser muy doloroso abrí mi corazón a este tipo realmente quería que pasara un buen día estaba muy contento y a menudo que pasaba el día yo tenía mi manera de ver las cosas y él tenía la suya tuvimos una conversación amistosa y llegamos a una especie de acuerdo se la pasó muy bien al hacer que él se la pasara bien yo también pasé un día agradable me dijo sabes realmente detesto irme a las tres de la tarde pero lo cierto es que ya hemos terminado en realidad la gente de la agencia tributaria es muy amistosa muy servicial y tiene actitudes muy positivas porque está en la conciencia mostrarse flexible y fluido implica salir del hábito de ver peligro la persona relajada que se siente confiada y adecuada es capaz de aceptar los peores aspectos o la posibilidad de que surjan los peores aspectos de la naturaleza humana y por lo tanto no tiene que negarlos se trata de estar preparado para los imprevistos de la vida de crear la oportunidad de gestionar las posibilidades que puedan surgir una manera fácil de descubrir cuál es la fuente del estrés es llevarse un libro cuando se conduce el trabajo en medio del tráfico intenso esto convierte los atascos en una oportunidad agradable y bien recibida cuando estamos en un atasco somos capaces de crear una experiencia divertida porque disponemos de tiempo para leer poner al día nuestras cosas y disfrutar de la vida qué significa cuando entramos en una zona residencial y vemos una señal que indica no se permite el acceso a niños ni animales domésticos significa que la gente que vive en ese vecindario piensa que los niños y los animales domésticos producen estrés otras personas consideran que la falta de niños y animales domésticos es lo que resulta estresante algunas personas tienen puesta la televisión la radio y las luces encendidas a mucha acción en sus vidas para otros eso sería muy estresante algunas personas les gusta el silencio y nunca encienden el televisor ni la radio debido a que el ruido de fondo les impide concentrarse el estrés también puede surgir de lo inesperado la persona de mentalidad abierta contempla muchas alternativas con respecto a lo que podría ocurrir en una situación y planea cómo gestionar lo inesperado antes de que ocurra si uno considera anticipadamente las posibles desventajas de una situación por ejemplo y si no se firma el contrato y si la persona con la que me tengo que encontrar en la esquina no se presenta y planea una acción alternativa en caso de que sea necesaria entonces el estrés queda minimizado o no surge en absoluto la ley del valor inicial declara que el efecto que vemos no depende del estímulo sino que guarda relación con la predisposición del organismo con su condición preexistente la respuesta no depende únicamente de la intensidad del estímulo sino la posición del organismo con el que interactuamos por ejemplo en farmacología no tendría sentido preguntar cuál es el efecto de tomar 25 miligramos de tranquilizante taraceni el efecto de este medicamento depende de la condición preexistente del paciente si el paciente está bastante apático los 25 miligramos de tarezone tendrán un efecto muy muy sedante si el paciente es en un estado de gran excitación los 25 gramos del medicamento podrían no tener ningún efecto si la persona está en un estado de leve ansiedad los 25 gramos podrían resultar muy eficaces la condición actual del paciente incluye la cantidad de energía suprimida que contiene su actitud y sus sistemas de creencias determina el efecto de un mismo estímulo algunos dicen que la música a todo volumen les vuelve locos en cambio consideramos a los adolescentes que se ponen los audífonos suben el volumen a tope y están encantados es la música a todo volumen estresante o no el principio básico es que experimentamos estrés cuando no deseamos un estímulo o situación específico consecuentemente cuando uno está en el estado de ánimo para escuchar música a todo volumen esta resulta agradable y contribuye al estado de alegría y vivacidad en cambio si uno está cansado o agotado después de un día duro en la oficina experimentará que esa misma música les resulta estresante el deseo determina si un estímulo es estresante o no el estrés surge de resistirse a lo que no queremos no tenemos estrés cuando conseguimos lo que queremos el problema está dentro de nosotros la solución consiste meramente en cambiar de actitud cambiar de actitud eligiendo amar la vida eso incluye un campo de energía llamada humor que contiene la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de la propia naturaleza de la vida de amar y reírnos de todo ese es el valor de las grandes humoristas que suelen ser longevos las personas alteradas son como don quijote luchan con sus propias proyecciones en el mundo ver la comedia en todo ello es la base del humor reírse de esas cualidades de la vida observarlas desde una posición que expone la paradoja porque el humor consiste en ver la paradoja es una decisión interna la que determina si consideramos que la vida es alegre armoniosa y fácil o si la experimentamos como una enemiga empezamos a admirar en lugar de envidiar a las personas capaces y fluidas lo que conlleva aceptación y adecuación sentirse sólido y adecuado es el resultado de darnos cuenta de que nuestra forma de experimentar la vida depende de nosotros podemos ser el jefe si el subordinado no se representa en realidad no importa mucho lo cierto es que nosotros somos la cualidad que experimenta la experiencia dentro de nuestra propia conciencia la felicidad es el resultado de experimentar nuestra propia existencia y de disfrutar nuestra vivacidad interna cuando dejamos de identificarnos con los sucesos que ocurren allá afuera y dejamos de darles el poder sobre nuestras vidas experimentamos una serenidad interna que es consecuencia de haber trascendido el mundo un saludo